El dilema de la coma, que no es el mismo que el dilema de comer. Y podría decir, si querés, lo compro... De Hamlet. Yo esperaba Hamlet de tu padre. No, si querés, voy más atrás. Veíamos fuego recién. Cuando el hombre generó el fuego, empezó a hablar. Y empezó a poner coma. No, esto es real, ¿no? Es terrible. Es real. Una vez que el hombre inventa el fuego, inventa o no, sabe prender el fuego, descubre el fuego, empiezan los cazadores a contar el relato de lo que había sido la comida que estaban haciendo. De Barcelona a las cosas y las palabras. Pasando por las cavernas, ahora llegamos acá. Sí, hicimos un viaje bastante largo. No, no, esto me está haciendo mal. Pero, no tranquilo, porque todavía no pudimos decir una oración para que los demás entendieran. Bueno, ya que está la placa, vean esto, porque realmente es el ejemplo que damos en el último tiempo todos los que enseñamos. Ahí dice Pablo Alborán reina en la música española. Imagínense la alegría de Pablo Alborán, porque no le hayan, aunque sea, supongo, consultado, poner tal posición, porque ahí lo que dice es Pablo Alborán, la reina de la música española, va a dar un concierto el sábado. ¿Qué pasó acá? Acá la persona que escribió esta frase dijo, yo digo la frase así, Pablo Alborán reina en la música española. El gran dilema de transpolar a la escritura las reglas de la oralidad. Sí, vine esta tarde por este problemita. Lo único que vamos a tratar de arreglar hoy de la coma es el problema más grave. Los signos de puntuación no tienen una correspondencia en el oral, ni las pausas del oral tienen una correspondencia exacta en el script. De hecho, en el oral la coma no se hace una pausa, se interpreta la coma. Se interpreta la coma, el signo de admiración no anda uno haciendo, salvo ahora que hacemos así. Pero los signos de puntuación son de la lengua escrita. Entonces, si nosotros necesitamos un código donde los signos de puntuación van a funcionar, tenemos que aprender las reglas del escrito. Pero, ¿qué pasó? No nos la enseñaban. En este caso no se comió la coma. No, no. En este caso el señor que puso la coma dijo, mientras redacta, mucha de la gente que escribe hoy, en todos lados, no solo en las redacciones, habla. Porque creen que hablar, digamos, que escribir es transcribir o desgrabar el oral. En una región siempre se ve gente hablando sola. Sí, sola, pero no necesariamente eso que dice lo está escribiendo. Acá lo que ustedes tienen que escuchar es esto. Nosotros no podemos pensar que nosotros escribimos como hablamos. La tendencia es, la lengua escrita pasó a ser una desgrabación del oral. Tanto WhatsApp, tanta lengua informal, lo digo todas las veces. Entonces, me creo que, bueno, hago frases largas. Total es todo como, la única sintaxis es la de adición. Voy agregando, agrego, agrego. Y si se pone muy largo, pongo comas. Y con esto resuelvo todo. No me pongo a leer la frase, a ver si podía poner un punto seguido, si había repetido muchas veces la misma noción. Un punto y coma. Todo esto va a complejizar la escritura. Y como decís vos, Nacho, esto después, al momento de interpretar, va a ser distinto. Igual, la mejor parte de esto es tratar de ver un par de ejemplos. Por favor. ¿Sabés por qué me gustan estos ejemplos? Porque es muy fácil y explícito en el caso de Pablo Alborán. Porque, bueno, básicamente es un nombre propio. Y no dijimos que ese era el verbo reinar. La frase decía Pablo Alborán, reina, del verbo reinar, en la música española. Pero, ¿qué pasa con los sujetos que son frases? Bueno, ahora vamos a ver dos ejemplos de eso. El primero que vemos no es un sujeto que es frase, sino un sujeto que tiene un complemento un poquito largo. Pero, en esta historia de como yo hago una pausa, lo leo mal, porque aparte es una marcha de trabajadores desocupados corta la avenida. No se lee esa frase así. Esa frase se lee, una marcha de trabajadores desocupados corta la avenida. Nada. Además, yo sé que Merino me está diciendo que te deja avanzar rápido. No, es raro. El hombre que pone coma sobre la explicación de la coma. No, no, porque quiero explicar. Una marcha de trabajadores desocupados también es raro, trabajadores desocupados. Bueno, ay, mijo. Vamos a ver la que decía Carolina. Elegí esta la frase de... Es un oxiboronero. Es una contradicción en términos. Bueno, no vamos a discutir por qué serían trabajadores, porque yo te lo podría explicar. Es una categoría. No importa. Vamos a elegir la mejor opción. Hace la diferencia. Esta frase de la publicidad está por todos lados. Hago un sujeto largo que empieza con un infinitivo, pongo adentro un objeto directo, lleno de cotillón, y después viene un verbo que puede ser hacer o puede ser ser, y puse la coma. Esa coma está mal. En realidad vine por esto, pero tengo dos cosas muy graciosas, que son las siguientes. ¿Cómo viene la historia de la coma? La historia de la coma viene gracias a un señor que se llama José Antonio Millán, que cuenta una historia muy linda que le atribuyen a Carlos V. La historia del rey de España es la siguiente. Había un condenado a muerte, Carlos V tenía que decidir por él. Y en el momento de firmar la sentencia encuentra el primer texto, perdón imposible, que se cumpla la condena. Ese es el texto que le llega de la sentencia a Carlos V. Un grande caso. Y Carlos estaba en una noche de compasión y entonces ¿qué decide? Le voy a salvar la vida a este hombre. Corre la coma del lugar, perdón, imposible que se cumpla la condena. Es la palabra que dice el mensajero a la mañana siguiente y le salva la vida al desgraciado. Y como tenemos que correr, quiero dejar... No, 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 pero la coma, poner bien la coma te salve una vida. Te cambia el significado. Acá salva la vida, acá salva la vida. Y en esta que viene ahora, que es la de Julio Cortázar, poner una coma trae una discusión. Vayamos directamente a... Bueno, estas ya las vimos, perdón imposible que se cumpla la condena, era cuando lo mataban. Ahora viene esta del poder de la coma de Cortázar. Cortázar da esta frase de este modo. Yo quiero que la lea, Nico, primero, rápido la tenés que leer. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, andaría cuatro patas en su búsqueda. ¿Dónde pondrías la coma? Es un escrito de Cortázar. No, tenés que poner una coma, él te pide dos opciones. Dice que hay dos opciones de resolver este texto. Léela de nuevo. Después de... ...mujer. Muy bien. Entonces, Caro, vos cómo lo hubieras puesto? Es que hay dos opciones, ¿no? Después de tiene y después de la mujer, vamos a coincidir con Nico después de la mujer. Bueno. Se podrían poner... ¿Cuál es la solución de Cortázar? Ahora, y las vamos a leer bien. Las vamos a leer bien. ¿Podés leérmela, Nacho? Esto es una escuelita. Léemela con la coma después de tiene. ¿Por qué dice? Si el hombre supiera realmente el valor que tiene, la mujer andaría a cuatro patas en su búsqueda. Esto, dice Cortázar, allá en el momento que lo escribió, hubiera sido el lugar que hubieran elegido los varones. En cambio, las mujeres, Caro, léete vos la segunda. Perdón. Si el hombre supiera realmente el valor que tiene la mujer, cosa que Nico Buñazki sí sabe, lo pongo entre guiones ahí, andaría a cuatro patas en su búsqueda. Bueno, y a vos te vamos a dejar la paradoja. Porque es tu momento. No. ¿Qué pasaba? Yo ya la había puesto en mujer. En realidad, vos la habías puesto en mujer. Si supiera coma, realmente coma. Yo creo que hoy, muchos, muchos, muchos varones dirían el valor que tiene la mujer. Y que la coma, todo lo que le dieron en la redacción, la pusieron detrás de mujer. Por algo será. Algo habrá cambiado. Muy bien. Buñazki y Otero, por lo pronto, la pusieron en el lugar correcto, la coma. Gracias, Góngora. Las cosas y las palabras en tn.com.ar. Chao, chicos. Veanlo en la página. No se coman las comas. La cortan de la calle.